Al padre José Javier Lizarraga Navarlath, de la provincia de San Nicolás. Presentaba al padre Javier Ruiz, levantando un libro, presentó al padre José Javier, intentando levantar este otro libro, que es su tesis doctoral, titulada El padre Enrique Pérez, último vicario y primer prior general de la Orden de Agustino Recoletos, 1908-1914, publicado en Roma en el año 1990. Es una tesis doctoral defendida en la Universidad Gregoriata. Estamos en la primera gran parcela que señalaba, la parte histórica, que decíamos vamos a solventar esta tarde. El padre José Javier, debido a esta tesis y a los estudios profundos y en mucho tiempo dedicado a ella, es una persona obligada que tiene que, a la hora de hablarnos, de Breves Religiosas Familias, porque uno de los personajes principales es el padre Enrique Pérez. Él, en este libro, estudió, concienzuda, meticulosamente, como él suele hacerlo, el episodio de Breves Religiosas Familias y su importancia. El padre José Javier, digo en sustancia, ha sido durante muchos años profesor de Historia Eclesiástica y de algunas otras materias en el Teologado de Marcilla. Ha estado también como rector en el Colegio San Ildefonso y Santo Tomás de Villanueva de Roma. Y en la actualidad, y con esto ya concluyo el resumen de su descripción, en la actualidad es el Archivero General, que está llevando a cabo una importante labor de reestructuración, redimensionamiento, ampliación y saneamiento del Archivo General. A él la palabra. Muchas gracias, padre Pablo, y buenas tardes a todos. Se me ha pedido hablar aquí de la historia del Breves Religiosas Familias, de su obtención. Y lo primero que tengo que decir es que se trata de una historia para adultos, como aquí sois todos. Una historia controvertida, que dejó ondas heridas. El tiempo óptimo médico las fue cicatrizando. Hoy, un siglo después, quienes intervinieron en aquel momento histórico y trascendental, han pasado naturalmente a mejor vida. Por fortuna, han mejorado mucho las relaciones entre los miembros de la familia agustiniana. Y la colaboración mutua es hoy día un hecho bien conocido de todos ustedes. No por esto hay que ocultar las tensiones habidas e idealizar el pasado. Intentaré, pues, contar los hechos acaecidos con mesura y objetividad, tratando con respeto y amor a las personas, que siempre se lo merecen. Como todos saben, los agustinos recoletos nacieron en 1588 como una rama del frondoso árbol agustiniano, por decisión del capítulo provincial de la provincia de Castilla, con el propósito de llevar una vida más perfecta. Este deseo lo concretizaron en la intensificación de la oración, las cesis y la igualdad entre los religiosos, y tratando al mismo tiempo de mejorar la vida contemplativa y comunitaria. La recolección fue creciendo y extendiéndose rápidamente. Nuestro nuevo género de vida era muy semejante al de otras reformas de recoletos o descalzos fundados durante los siglos XVI y XVII, y que alcanzaron pronto la plena autonomía con superior general propio. Así, por ejemplo, los capuchinos en 1528, los carmelitas descalzos en 1593, y los trinitarios descalzos en 1631. Lo primero que sorprende, pues, de nuestra corporación es que su trayectoria jurídica sigue un camino lento y excepcional. La recolección agustiniana, fundada en 1588, fue reconocida como provincia en 1602, como congregación en 1621, y finalmente, tres siglos después, como orden religiosa. Un magnífico resumen del largo proceso seguido hasta alcanzar el título de orden lo presentó el padre Ángel Martínez Cuesta en su conferencia a los vocales del último capítulo general, celebrado en Monachil el año 2010, y que fue publicada en Recolección. Bien, pues, sirviéndome un poco de esa conferencia y del capítulo 11 del libro sobre el padre Enrique Pérez, voy a intentar, en la primera parte de la charla, pues, hacer un breve recorrido de la aspiración a la autonomía, señalando algunos momentos, pues, más importantes, porque creo que son ya conocidos, o pueden serlo, para centrarme en lo que es la obtención del breve religioso a las familias, su análisis y las conclusiones, una serie de conclusiones. Bien, no obstante, los elementos comunes, medios, regla, constituciones, desde los orígenes surgieron conflictos entre el tronco principal de la orden y la rama reformada. Los agustinos calzados, que es el término que se emplea a lo largo de la historia, y hoy, pues, necesariamente tendré que emplearlo por las citas en que aparecen, y para distinguirlo de los agustinos recoletos, y de los agustinos descalzos de Italia, que actualmente, como todos saben, son tres órdenes distintas. Pues bien, los agustinos calzados intentaron, desde el principio, una y otra vez, absorber a los recoletos. Estos se resistieron, naturalmente, y trataron de ampliar su autonomía. Y lo hicieron así porque tuvieron conciencia clara de sus peculiaridades, e intentaron salvaguardarlas con una amplia autonomía jurídica y administrativa. Ya entre los años 1614 y 1620, poco pues de la Fundación, intentaron varias veces romper los vínculos jurídicos que les ligaban a los agustinos, y obtener general descalzo. No lo consiguieron. Volvieron a intentarlo en el siglo XVIII y primer tercio del XIX, y tampoco lo consiguieron. En 1830, los recoletos pretendieron conseguir la independencia completa respecto a los agustinos calzados. Hay un texto muy significativo del vicario general Pedro Cillán, que encargó al procurador general de Roma, Antonio Rodríguez, que se informara bien de cómo recibiría la Santa Sede, dice, entre comillas, cito, una solicitud que tenemos proyectada para eximirnos de la poca dependencia de nuestros calzados y quedar de hecho y de derecho absolutamente independiente de ellos, como lo están nuestros agustinos descalzos de Italia. El procurador general le respondió que en el Vaticano no se veían con buenos ojos tales pretensiones y que el papa Pío VIII no querría acceder a esa solicitud y por eso la descartaron. Pero volvieron a intentarlo con el papa siguiente, con Gregorio XVI. En los decenios siguientes, nuestra congregación, como todos saben, como consecuencia de la desamortización de Mendizábal y las desamortizaciones de Mosquera en Colombia, pues quedó reducida a una sola provincia, la provincia de San Nicolás, con un solo convento en España, el de Monteagudo y las casas de Filipinas. Entonces, en esta época, pues Arto hizo, pues con defender supervivencia jurídica. Y es justamente en esta época, en el último tercio del siglo XIX y principios del XX, cuando predomina en la Santa Sede pues una tendencia centralizadora y unionista de las congregaciones u órdenes religiosas. Pero es una tendencia que estaba perfectamente justificada en la historia. En virtud de la bula intergravióres del año 1804, el sector español de las antiguas órdenes religiosas, especialmente de las mendicantes, se separó del prior general y del tronco, del resto de la orden. Y a finales de ese mismo siglo, es decir, en el último tercio del siglo XIX y principios del XX, pues la Santa Sede promovió la incorporación del sector español al prior general y a toda la orden. Y de esta forma, se unieron, por ejemplo, los dominicos españoles el año 1872 al resto de su orden. Y los capuchinos hicieron lo propio el año 1885 y los agustinos en 1893 y los franciscanos y los escolapios en 1904. La Santa Sede unió también varias ramas semejantes de un mismo instituto en un cuerpo único, porque tenían todo en común. Por ejemplo, los carmelitas descalzos españoles e italianos fueron unidos en 1875 y lo mismo se hizo el año 1900 con los trinitarios, que estaban divididos entre españoles trinitarios, me refiero, descalzos. Se unió el sector español con el italiano, porque era el mismo espíritu, la misma historia, tenían todo en común prácticamente. Estaba perfectamente legitimada la unión. Y otra gran unión, la más importante, fue la gran unión franciscana, obra de León XIII, que el año 1897 unió a franciscanos observantes, reformados, recoletos, descalzos, alcantarinos, etc. Y en este contexto, la excepción fuimos nosotros, los agustinos recoletos, que no nos unieron a los agustinos descalzos de Italia. pero, en esta época, vivieron en vilo nuestros superiores, porque cada vez que se rumoreaba que había una unión de estas, se pensaba que a nosotros nos iban a unir también, bien a los agustinos calzados o a los descalzos de Italia. Y ni una ni otra la querían ni los superiores ni la inmensa mayoría de nuestra corporación. Por eso, pues, digo que vivieron en vilo, vivieron bajo esta pesadilla permanente. Hay una serie de episodios que no puedo detenerme, simplemente los voy a aludir, para que vean en cuenta, tengan en cuenta, pues, esta situación. Por ejemplo, al convocarse, al ser convocado el Concilio Vaticano I, el año 1869, fueron convocados los priores generales de las órdenes y también el prior general de los agustinos y el vicario general de los descalzos de Italia. Y, en cambio, nuestro vicario general, Gavino Sánchez, no. Y él recurrió, pidió que a él también, por el lustre de la recolección, fuera convocado y para que se reconociera que nosotros también éramos una corporación pues importante. cuando el padre Enrique Pérez fue enviado a Roma nombrado procurador general, pues, tampoco lo querían aceptar. No lo querían aceptar porque la razón era que se estaba tratando la unión de los recoletos a los agustinos y tuvo que recurrir a Rampola para que lo reconocieran después de haberle hecho diversas ofertas para que lo reconocieran definitivamente como procurador general de los recoletos. Mayor miedo pasaron cuando se unieron con los agustinos españoles al resto de la orden. Es decir, en 1893 corrió un falso rumor de que nos iban a unir a nosotros y es entonces cuando Íñigo Narro el entonces vicario o comisario apostólico pidió a dos de sus consejeros sobre todo a Pío Mareca que era un gran profesor de derecho canónico que conocía muy bien el derecho y la historia y le pidió que preparara una memoria una exposición explicando la historia las razones jurídicas por las cuales nosotros éramos una corporación distinta de los agustinos. Entonces Pío Mareca junto con Martín González y con Minguella que colaboró menos muy poco prepararon esta exposición para presentarla en caso de obligarnos a unirnos a los agustinos una serie de razones jurídicas históricas etcétera. Por fortuna no se nos surgió y esta exposición fue a parar al archivo general de donde la publicó hace pocos años el padre José Manuel Bengoa con un interesante comentario. Otro rumor corrió el año 1904 con ocasión de la unión de los franciscanos y escolapios españoles al resto de la orden y el prior general Tomás Rodríguez preguntó a ver si era cierto este rumor porque la idea entonces era unir Agustino Recoletos con Descalzos de Italia y él decía que ambas congregaciones dependían del prior general y que no podían desgajarse de él y es entonces cuando una situación crítica para nuestra provincia de San Nicolás pues el prior general Víctor Ruiz y Fidel de Blas es provincial pues intentaron salvar la provincia dialogando con el prior general a ver si podían llegar a una unión pero salvaguardando los estatutos Recoletos era una unión un tanto ambigua y confusa pero tuvieron varios encuentros clandestinos en Madrid en Vitoria en Pamplona y Alsasua pero algunos frailes le siguieron la pista cuentan algunos que se disfrazaron de seglares para escucharles las conversaciones secretas cuando iban en tren hacia Pamplona o hacia Vitoria y descubrieron la trama y es entonces cuando informaron al comisario apostólico Bernal que inmediatamente destituyó al provincial y cambió por completo pues a todos los superiores fue una decisión drástica fulminante bien y por hacer una última alusión a otro momento delicado de tensión entre los agustinos los recoletos y los descalzos pues hay que hacer referencia a la apelación del procurador general Agustino Tomaso Giacchetti contra el capítulo general de 1908 un momento también importantísimo para los recoletos después de 80 años sin poder celebrar los capítulos cuando estaba todo preparado hay un recurso del procurador general a la congregación de obispos irregulares para que desaprueben las decisiones del capítulo y conserven la unidad de la orden porque se temen que los agustinos recoletos quieren romperla la congregación de obispos irregulares pidió el parecer al procurador general Enrique Pérez que estaba de ejercicios en Astorga perdón en en Vizcaya en en Algorta gracias estaba en Algorta y allí le llegó el informe y él inmediatamente pues desmintió todas las acusaciones el capítulo general pudo celebrarse y al final del capítulo se tomó una decisión de protestar contra esta injerencia indebida y de informarse a ver cuál era el fundamento de este chivatazo como lo llamaban pues bien después de hacer las averiguaciones se supo que todo se debía al informe que dio el exprovincial Víctor Ruiz a Rampolla Rampolla como procurador como cardenal protector informó a la Santa Sede y la Santa Sede pues se puso en guardia bien el capítulo después protestó y el Enrique Pérez pues también vamos a señalar un poco ahora brevemente cuáles eran los vínculos jurídicos que todavía a principios del siglo XX ligaban a los recoletos a los agustinos calzados eran pocos pero eran los siguientes el prior general de la orden poseía el derecho de aprobar las actas de los capítulos generales y de confirmar al vicario general elegido en los capítulos poseía también el derecho de visitar todos los conventos recoletos el derecho de recibir las apelaciones de los religiosos en tercera instancia a él podían apelar pues los recoletos a no ser que recurriesen directamente a la Santa Sede y tenía finalmente el prior general el derecho de aceptación de las profesiones religiosas en las que se le prometía obediencia los religiosos ponían la profesión en manos del prior de la casa nomine a vice prioris generalis por su parte el vicario general de los recoletos y otros dos frailes de su congregación tenían derecho a asistir a los capítulos generales de la orden estos vínculos o derechos eran ignorados por la inmensa mayoría de los frailes habían caído en desuso y los pocos que los conocían los consideraban pues anacrónicos el padre Enrique Pérez decía que era como andadores de niños que en algún momento pues fueron necesarios como los tacatacas para los bebés pero ahora ya no ahora son trabas son estorbos que le impiden a la recolección moverse con libertad la dependencia era más bien nominal y nada real porque los agustinos recoletos tenían conciencia de formar un cuerpo autónomo distinto de formar una persona moral diferenciada y porque el caso de los recoletos era un caso excepcional si se tiene en cuenta pues como todas las reformas semejantes a la recolección pues se habían independizado del tronco hacía ya 300 años pero lo que reforzó el deseo de la independencia completa fue precisamente este incidente del capítulo general de 1908 celebrado en Sarmillán de la Cogolla bien perdida toda la esperanza de que la santa sede eximiera a los recoletos de la entrega de la cuarta parte del importe de la venta de las haciendas los recoletos decidieron aprovechar esa ocasión para solicitar finalmente y de forma oficial la abrogación de estos últimos vínculos jurídicos la santa sede había pedido a todas las corporaciones que tenían haciendas en Filipinas dominicos agustinos calzados y recoletos que todo el importe de la venta de las haciendas al gobierno de Estados Unidos en Filipinas se lo dieran al Vaticano para ayudar a las iglesias pobres de Filipinas en un principio pidieron todo los frailes dijeron que lo necesitaban para sus propias corporaciones y justificaron la propiedad de esas haciendas la santa sede rebajó al año siguiente a la mitad de las exigencias y después a una tercera parte y finalmente tuvieron que entregar una cuarta parte los primeros que entregaron fueron los agustinos después fuimos los recoletos en tres plazos pues bien cuando entregamos millón y medio que era lo que nos correspondía que eran los que menos habíamos recibido nuestros frailes dijeron esta es la ocasión para aprovechar y pedir ya que nos liberen de estos vínculos jurídicos que son verdaderos impedimentos para el buen funcionamiento para el buen gobierno de la recolección bien y pues fue precisamente la iniciativa partió de Francisco Sálaga que ya en 1906 cuando publicó su valioso catálogo de los frailes de la provincia de San Nicolás quiso en la dedicatoria pues dedicarlo al comisario apostólico pero dándole ya el nombre de prior general a Mariano Bernardo le pareció oportuno y lo descartó pero él ya tenía la idea esta y la iniciativa partió de él y le escribió a Enrique Pérez a Enrique Pérez le pareció bien y aprovechó cuando vino a Roma para entregar el primer plazo de la venta de las haciendas para exponerle de forma clara y completa toda la situación al cardenal Vives y Tutó que era el prefecto de la congregación de religiosos le dijo que los recoletos no pedían nada excepcional sino algo pues que ya tenían los trinitarios descalzos los carmelitas descalzos los capuchinos él era capuchino que era una simple exigencia de buen gobierno que el de los recoletos pues era un caso excepcional anacrónico y porque la autoridad del prior general era puramente nominal nada efectiva entre los recoletos le decía también que en la familia franciscana había tres órdenes los conventuales los observantes y los capuchinos en la familia carmelitana o carmelita había dos órdenes carmelitas calzados y descalzos si en la familia trinitaria no había más que una sola orden la de los carmelitas descalzos es porque los calzados se habían extinguido en 1894 por qué pues no podía haber dos órdenes en la familia agustiniana le decía también que los escasos vínculos jurídicos subsistentes habían caído en desuso por ser anacrónicos le decía que ni anímica ni corporalmente se sentían ya parte de la orden de agustinos ni estos los consideraban como tales de hecho en sus constituciones aprobadas en 1895 al hablar de las congregaciones y provincias pertenecientes a la orden ni siquiera una palabra se decía de los recoletos este era el argumento fuerte sobre todo del padre Sádava Vives que era un hombre muy inteligente que conocía muy bien la historia que había trabajado precisamente para la unión de los capuchinos españoles al resto de la orden distinguía perfectamente que en nuestro caso era distinto que no tenía que haber nada y lo comprendió perfectamente pero dijo que no quería que hubiese ni apareciese relación alguna entre la ofrenda que se les exigía a los recoletos por la venta de las haciendas filipinas y la concesión de estas gracias se mostró desde el principio comprensivo y favorable pero dijo que había que dar los pasos con seguridad con prudencia y con cautela sabía que si el prior general se enteraba el proyecto lo anularía y él propuso un plan de actuación en tres puntos primero la concesión de exenciones o autonomía jurídica lo mismo que tenían ya los agustinos descalzos de Italia segundo la unión con los agustinos descalzos de Italia como se habían unido los trinitarios descalzos españoles e italianos lo mismo nosotros y como se habían unido los carmelitas descalzos de España y de Italia y en tercer lugar vendría ya la concesión del título de orden con prior general dijo también que era muy importante ganarse la benevolencia o al menos la imparcialidad del cardenal protector que era Mariano Rampola del Tíndaro y este fue el tema más complicado más complicado porque cómo se lo decían cómo iba a reaccionar mucho dependía de cómo se lo expusiera y finalmente la exposición se la hizo el procurador general Francisco Sádava sirviéndose de una carta guía que le había preparado a conciencia con la ayuda del cardenal Vives el día 30 de junio le informó de todo el plan y la respuesta de Rampola fue la siguiente tenga usted la seguridad más completa de que por mi parte no ha de haber oposición alguna pero usted comprenderá que no puedo intervenir oficial y directamente en el asunto pues siendo también protector de los otros es decir de los calzados estos tendrían motivo de resentimiento esta respuesta muy contento fue a comunicarse la Vives y a los pocos días Vives recibió la misma respuesta de Rampola bien por si fuera poco el prior general estaba de visita por España Irlanda Bélgica Holanda y esa era la ocasión adecuada para hacer la petición antes se pidió el voto a dos consultores dos personas expertas pero los dos pertenecientes a una orden reformada le pedía Sádava y se lo concedió uno fue Joaquín de San Simón Stock consejero general un gran experto en derecho Carmelita Descalzo y el otro fue Antonio de la Asunción ministro general de los trinitarios 24 años prior general una autoridad un hombre también los dos consultores este murió con fama de santidad fue el gran reformador de los trinitarios descalzos pues bien es importante saber su voto lo resumo en tres líneas Joaquín de San Simón Stock los dos fueron favorables Joaquín de San Simón Stock apoyaba su voto en el hecho de que los agustinos recoletos estaban realmente ya separados de los calzados en que la recolección agustiniana constituía una persona moral distinta que los escasos vínculos jurídicos habían prescrito por el no uso inveterado y restituirlos sería antihistórico y contraproducente Antonino de la Asunción pues insistía en que aquellos vínculos jurídicos de hace tres siglos estaban completamente desfasados y carecían de sentido le resultaba extraño sorprendente que la santa sede a semejanza de ellos de los carmelitas descalzos de los capuchinos no hubiera declarado ya independientes a los agustinos recoletos y decía en su voto que era muy razonable la concesión de esas exenciones y finalmente aconsejaba que de una vez se concediera ya al superior recoleto el título de prior general bien con estos dos votos se prepararon las preces las preparó también como hacía todo que valoraba Sádava a conciencia ya el año 1910 en una carta dice que ha preparado ya diez borradores diez veces ha redactado las peticiones para esta época las tenía ya pues muy muy matizadas ¿no? y en definitiva pues pedía que se les liberara de esos vínculos jurídicos bien el 18 de julio el cardenal Vives presentó las preces con un adecuado informe y el papa Pío X acogió favorablemente todas las gracias pedidas y mandó redactar el correspondiente reescrito el famoso reescrito de especial y benevolencia que se nos ha presentado en ese folleto bien el papa ordenó que no se hiciera ruido e incluso que se difiriese su promulgación los superiores de la orden naturalmente lo recibieron con gran alborozo con gran alegría pero por respeto al encargo del papa del papa y de vives se limitaron pues a leerlo solemnemente en el capítulo intermedio de 1911 y a comunicarlo a los superiores de las casas pero sin leerlo en comunidad bien a partir de la de los superiores el vicario general era ya la suprema autoridad de los agustinos recoletos sin dependencia alguna del prior general calzado a quien a quien suplantaba en todos los derechos pero seguíamos siendo congregación ligada de alguna forma a la orden de san agustín y la autoridad suprema seguía llamándose vicario que como indica el nombre pues tiene alguna dependencia del prior general o parece suponer alguna dependencia y por eso pues había que dar un paso más este paso había sido muy importante pero había que dar un paso más y el paso se dio al año siguiente en 1912 aprovechando que había que entregar el tercer y último plazo pues se presentó ya la la petición del generalato propio el padre enrique pérez había ido en el mes de mayo con el padre fernando mayandía por el tema de la remoción del provincialato y aprovechó esa ocasión para reanudar el proyecto con el cardenal vives el proyecto fue aprobado por el consejo general y a vives le pareció bien pero exigió pidió como condición que se tratara de conseguir la unión con los agustinos descalzos de Italia y hubo conversaciones pero al parecer ni unos ni otros la querían ellos estaban en una situación muy crítica con un visitador apostólico el padre Mauro Kaiser y las exigencias eran tales que al final el cardenal vives transigió y se decidió a presentar pues la la petición del generalato propio prescindiendo de esta condición de este requisito inicial la fiesta de San Agustín del año 1912 el papa San Pío X recibió en audiencia privada a Enrique Pérez que era el vicario general a Sádava que era el procurador general a Segundo Cañas que era el provincial de San Nicolás y a Joaquín de Llevaneras que era hermano carnal del cardenal Vives y Tutó dos años mayor que él que había promovido la restauración de los capuchinos españoles y los había unido contando también con Vives con el resto de la orden este pues entró en esta audiencia entregaron el tercer y último plazo y en esa ocasión el papa aún les pidió cuánto habría resta cuánto os queda del dinero de las haciendas y el provincial de San Nicolás que era riojano o templado respondió enseguida vis ad vivendum vis ad vivendum apenas para vivir apenas tenemos para sobrevivir de manera que de exigencia de soborno ninguno fue una exigencia una petición de la santa sede y en ese contexto pues presentaron ya las las peticiones y las las acogió favorablemente el papa ad sacran congregación de religiosos con un apostólico beneplácito rome 28 augusti 1912 pius papa décimo el papa mandó que la concesión de las gracias se hiciera a través de la congregación de religiosos y esto no cayó bien a los recoletos porque pensaban que un documento de la congregación de religiosos pues no era un documento muy importante para la declaración para el reconocimiento como orden y entonces volvieron a recurrir a través de vives para que al menos un motu propio a través de un motu propio le llegara la concesión del generalato y el papa no solamente accedió sino que accedió generosamente mediante un breve el breve religiosas familias bien el motu propio es muy parecido al en el contenido al breve pero es un documento de categoría inferior es en papel y no lo firma el papa no lo escribe el papa el autor es otro puede ser uno de los secretarios bien en cambio el breve es uno de los tres documentos pontificios más importantes junto con los privilegios y las letras ovulas es según la clasificación que hace Sergio Pagano de la documentación pontificia es de los documentos más importantes de manera que el papa Pío X fue sumamente generoso con los recoletos quiso dejar bien asentada la concesión mediante un breve en cuanto a la materia del breve se trata de un pergamino extraído de piel de cordero de los llamados pergamena virginia fino sutil cuidadosamente tratado por ambos lados bien se compone consta de tres partes protocolo texto y escatocolo en el protocolo se comprende por ejemplo la titulación en el centro en la primera línea aparece el autor del documento en letras bien grande Pío X y luego viene la salutatio el saludo con la fórmula perpetuitatis ad perpetuan rei memoria para perpetua memoria y luego a continuación viene el texto el texto es la parte central del documento y fundamentalmente consta de la narratio es decir la exposición de los antecedentes las circunstancias las razones que han motivado la decisión jurídica y al final se alude a la petición no sé cómo ando de tiempo bien entonces es muy poco tiempo en la primera parte pues exponen las razones y las razones para la concesión pues son que los agustinos recoletos pues por su rápida difusión por su magnífico testimonio apostólico en filipinas en centroamérica por los muchos hombres santos doctos que alcanzaron el martirio etcétera pues merecen un puesto entre las familias religiosas entre las grandes órdenes a las cuales los romanos pontífices acostumbran a distinguirlas con grandes favores bien y sigue luego la disposición es decir la providencia o decisión que es la parte central del documento es el núcleo del breve donde se conceden tres gracias en primer lugar concedemos y otorgamos que su supremo moderador a quien hasta ahora se ha llamado vicario general en adelante y para siempre pueda y deba llamarse prior general de la orden de Agustino Recoletos el que era vicario pasa a ser prior general lo que hasta ahora se llamaba congregación se llamará en adelante orden de Agustino Recoletos y en consecuencia el prior general y también su procurador general ante la santa sede tendrán derecho a un puesto en la capilla papal el domingo pasado nuestro prior general estuvo en la capilla papal asistiendo a la gran celebración de la canonización de la madre Carmen Sallés pues desde entonces el prior general y el procurador tenían derecho a participar en las grandes celebraciones litúrgicas perseguidas por el papa como los representantes de las grandes órdenes religiosas y finalmente otras gracias que podéis leer ahí brevemente bien la parte última son una serie de cláusulas o fórmulas para garantizar la validez y la observancia de la decisión jurídica decretamos que las presentes letras permanezcan siempre válidas firmes y eficaces que sean acatadas en todo y por todo por aquellos a quienes afectan o puedan afectar en el futuro son diversas fórmulas para remachar el clavo para atestiguar que está concedido de forma definitiva firme para siempre y todos deberán obedecerlo y la parte final el escatocolo la parte final del documento en donde aparece pues la indicación del lugar la fecha el sello curioso borroso con en forma circular en tinta roja con la imagen de san pedro el pescador de galilea y la firma del los breves no los firma el papa los firma generalmente un secretario esta vez el secretario de estado el cardenal mary del val y en el reverso del documento se puede ver un poco el destinatario y la nota de registro sádava número 1148 y la tasa que se pagó 1500 liras bien termino si se me permite con bueno un tema complicado era pues informar al prior general ahora sí que había que informar ya no se podía mantener en secreto y enrique pérez quiso hacerlo personalmente se sentía moralmente obligado a darle la primera noticia pero quería hacerlo con la máxima delicadeza como habían procedido siempre para que no se sintiera ofendido y escribió una carta una carta modelo para que la revisara el cardenal vives la corrigiera y poder enviársela pero entre una cosa y otra iba pasando el tiempo y Sádava que vivía en Roma y veía cómo iba corriendo la voz temía que el prior general se enterara por personas ajenas a la orden y se decidió él a darle personalmente la noticia el sábado 28 de septiembre de 1912 fue a darle la noticia al prior general Tomás Rodríguez y él cuenta en su diario la reacción tan violenta del prior general mayor disgusto no se le podía haber causado y él pues reaccionó inmediatamente dijo cómo iba a proceder cómo iba a recurrir al papa al cardenal secretario de estado al prefecto de religiosos etcétera etcétera y dice Sádava me di cuenta de qué pie cojeaba para ponerme del otro lado y efectivamente inmediatamente pues Sádava se puso en guardia y sabiendo cómo iba a actuar Tomás Rodríguez pues él inmediatamente habló con Vives y entre los dos prepararon una nota para prevenir al papa para que el papa estuviera al tanto de todo y así lo hizo antes de la notificación fue muy oportuna muy astuta lo hizo el sábado y la audiencia no podía concedérsela hasta el lunes y el lunes antes de la audiencia pues pasaron al papa una nota explicando todas las razones para que estuviera bien ya las conocía pero le informaron todavía de forma más exhaustiva de manera que el Tomás Rodríguez intentó que el breve fuera anulado que no fuera publicado y que no tuviera ningún vigor que no sirviera para nada simplemente para dar unos un título honorífico pero nada más bien el papa bien informado y esta es quizá una de las cosas que convendría haber recalcado el papa bien informado porque se sirvió de la secretaría privada donde contaba con cinco secretarios que le informaban detalladamente de las cuestiones más delicadas y toda la documentación desde que salió publicado el breve religiosas familias en adelante se ha encontrado recientemente en la secretaría privada del papa la famosa segreteriola bien entonces el papa de forma consciente y demás respondió a las pretensiones del de Tomás Rodríguez pues diciendo que con el breve religiosas familias había querido crear una orden distinta aparte y que tenía derecho a participar en la capilla papal etcétera bien es una pena que no tengo tiempo para leer el documento este que es muy importante pero por otra parte me consuela el saber que está ya publicado y lo habéis podido leer querría acabar con unas conclusiones bien con el breve religiosas familias se cumplió un sueño que los recoletos habían acariciado desde sus mismos orígenes estas son palabras textuales del padre Ángel Martínez Cuesta que conoce perfectamente la historia y esto se ha visto se cumple pues un sueño un deseo y por eso llenó de alegría a los agustinos recoletos con este breve el papa San Pío X declaró que la congregación de agustinos recoletos forma una orden aparte distinta y diferenciada independiente de la orden de San Agustín proclamó pues a los agustinos recoletos orden religiosa en contra de las pretensiones de Tomás Rodríguez Pío X lejos de anular el breve mandó que fuera publicado lo interpretó soberanamente lo puso en vigor y le dio eficacia San Pío X tomó estas decisiones con verdadero conocimiento de causa porque tuvo en sus manos las peticiones de las dos partes escuchó a las dos partes y siguió el proceso personalmente a través de la secretaría privada la celebre secretariola en su archivo privado publicado hace pocos años se han encontrado los documentos relativos al periodo polémico que va desde octubre de 1912 hasta agosto de 1913 cuando responde a Tomás Rodríguez con este quirógrafo esta carta de su puño y letra diciendo cuál es su intención es justo resaltar la prudencia la delicadeza y la caridad con que procedieron vives Enrique Pérez y Sádava Enrique Pérez aconsejaba que fuera de la cosa en sí misma fuera de la separación no hubiera nada que pudiera ser ocasión de que se lastimaran se sintieran heridos los calzados y Sádava por su parte en la redacción de las preces y de los informes omitió cuanto pudiera molestarles Vives una vez promulgado el breve trató de calmar a Tomás Rodríguez y de hacerle entender que la separación de los agustinos recoletos era inevitable y que así se habían formado otras órdenes religiosas y el mismo Papa Pío X en su respuesta personal en esa carta de su puño y letra en su quirógrafo reconoció que aunque no podía complacerle en sus deseos tampoco quería en absoluto ofender a la orden agustinial la reacción de Tomás Rodríguez un tanto temperamental negándose a acatar el breve resultó a la postre providencial y resultó providencial porque de esa forma conocemos el significado exacto del breve y lo conocemos gracias a la interpretación auténtica soberana que hizo de él el Papa Pío X los protagonistas principales en la tramitación de nuestra autonomía jurídica y del reconocimiento como orden fueron Francisco Sádava Enrique Pérez y el cardenal Vives y su hermano Joaquín de Llevaneras los agustinos recoletos tres siglos después creían que ya no necesitaban aquellos vínculos jurídicos que entorpecían su andadura se sentían ya mayores de edad para caminar por sus sendas a paso firme sin necesidad de la tutela paterna cien años después nos congratulamos con los agustinos porque creo que fue un bien para las dos órdenes nos congratulamos con ellos y como escribía Sádava al enviar a Madrid el reescripto de especial y benevolencia ojalá que sirva para mayor gloria de Dios y prosperidad y aumento de la sagrada recolección agustiniana que sirva como quería San Pío X al concedernos el breve para nuestro desarrollo y prosperidad que sirva para nuestra revitalización y santidad como nos exhortan hoy nuestros superiores gracias muchas gracias a todos por vuestra atención falta un pequeño apéndice fotográfico presentando en imagen a los que él ha ido mencionando a lo largo de la conferencia que espero se pueda ya ver inmediatamente antes de cerrar este bloque